Y bueno, esta mañana estupenda ya tenemos al actor Juan Ugarte, que viene a hablarnos del restreno de la obra de teatro Un Corazón Normal, que ya está llevando obviamente sus presentaciones por todo el interior de la República Mexicana y volvió a aterrizar aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y pues sí, de haber retomado El Corazón Normal, que ya es como su cuarta vez que se está presentando en teatros de la Ciudad de México y aparte pues estamos con la gira y es una historia que de verdad tiene que ser vista porque vale mucho la pena que la gente se entere de qué es lo que pasó en ese momento, qué pasa ahora y es un texto maravilloso con actores maravillosos. A ver, Juan, cuéntanos un poquito de por qué Un Corazón Normal y de qué habla esta apuesta, por qué se ha vuelto tan polémica, por qué en algunas ciudades incluso ha sido vetada porque pues no les gusta la temática, porque no les gusta determinadas cosas. A ver, cuéntanos un poquito. Mira, acá en México de pronto se pasa un poco la gente de doble moral, creo que eso es lo primero, porque Un Corazón Normal es simplemente una historia de amor, situada en los años 80, donde de pronto el gobierno de Nueva York tiene determinada forma de no ayudar a la comunidad homosexual que está viviendo una enfermedad, un virus que está atacando, que bueno, después es conocido como el virus del VIH. Entonces, cuenta la historia de estos dos hombres que se aman y que están luchando para poder sacar adelante a su comunidad, qué es lo que está sucediendo, cómo poder ayudarlos, que exista investigación médica, porque no existía ningún tipo de investigación médica, era un tabú, era algo que estaba escondido y simplemente era, bueno, pues ya pasará, o sea, ya pasará. Entonces, creo que merece ser vista porque a pesar de que fue escrita en los años 80 y que se desarrolla en los años 80, es una temática muy actual porque siguen existiendo este tipo de tabús en la sociedad, este tipo de incluso discriminación un poco, tanto hacia las personas que tienen VIH, por ejemplo, no se sabe, no hay demasiada información. Hoy se sabe que se llama VIH, en la obra no se sabía que era lo que estaba matando, pero hoy sigue habiendo mucha desinformación acerca de eso, sigue habiendo mucho como resquemorcillo tal, entonces creo que merece ser vista por eso y también porque es un gran texto con grandes actuaciones, que cuenta una historia bellísima de amor entre dos hombres, entre Ned y Félix y creo que por eso es por lo que la gente tendría que ir a verla. Oye, esta historia se desarrolla, como dices, en los 80, en la época, en el periodo presidencial de Ronald Reagan, que él es quien beta y trata de hacer a un lado precisamente este problema, esta enfermedad tan terrible que estaba viviendo, no destina dinero. ¿De qué manera se va desarrollando esto y los personajes van entrando? ¿Cuántos personajes en escena están y cuál es la función de cada uno? Hay un psicólogo, me imagino, ¿no? Está, por ejemplo, bueno, están los personajes que llevan la historia, que es Ned Wicks, que es Hernán Mendoza, un grandísimo actor. Está Pilar Bolívar, que es la doctora Emma Bruckner, que es esta investigadora que quiere sacar todo el provecho, bueno, o sea, como ayudar a la comunidad, qué es lo que está ocurriendo, además. Está Félix Turner, que es Axel Rico, que es la pareja de Ned Wicks. Bueno, está Juan Ríos, está Miguel Conde, está Pedro Mira, está Horacio Villalobos, con un magnífico personaje, Tommy Botwright, ¿no? O sea, entonces cada uno tiene determinada función de contar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, Michael Marcus, que es el personaje que hace Miguel Conde, es una persona que trabaja en el gobierno, ¿no? En la parte de salud, entonces, ¿qué escriben acerca de esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, cada uno, pues, tiene una función muy especial de contar la parte de la historia, ¿no? Hernán Mendoza está magnífico, de verdad. O sea, la manera en que lo sostiene, la doctora, como tú dices, Horacio con Tommy Botwright, con este personaje, ¿no? Bruce Niles, que es el personaje que hace Juan Ríos, que habla un poco de esta gente que sí apoya a la comunidad, sí está con ellos, pero no. Prefiero dejarlo por afuera. Juan Ugarte, nada más, vuélvanos a repetir, ¿en qué teatro se están presentando y qué días están dando función y hasta qué fecha? Bueno, cuatro semanas más vamos a estar en el Teatro Aldama, las funciones son viernes, sábado y domingo, viernes a las 8.45 de la noche, sábado 6 y 8.45 y domingo 6 de la tarde. Vamos a estar en el interior de la República también dando funciones. No se pierdan esta historia, un corazón normal les cambiará la vida, de verdad. Muchísimas gracias, Juan, te agradecemos en el alma que te hayas venido con nosotros.